Muy buenos días a todas, Madres Espirituales. Hace algunos días reflexionamos sobre las obras de misericordia corporales. Me gustaría el día de hoy reflexionar sobre las obras de misericordia espirituales, también como preparación para nuestro Adviento, para Navidad. Y también son siete. La primera es enseñar al que no sabe. La segunda es corregir al que se equivoca. La tercera es dar buen consejo al que lo necesita. La cuarta es perdonar las injurias. La quinta es consolar al triste. La sexta, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y la última, orar por los vivos y los muertos. En este apostolado, con esta forma de vida que ustedes también han ido eligiendo, que Dios les ha llamado a ser Madres Espirituales, pues yo creo que entra principalmente la última, orar por los vivos y los muertos. En este caso, ustedes siguen orando por la iglesia peregrina, la iglesia militante, la que está todavía en camino para llegar a la Patria Celeste, y en la cual ustedes también se comprometen para rezar por los sacerdotes, por los obispos, por la iglesia, por la conversión de los pecadores. Y es también una obra de misericordia, a la cual Dios nuestro Señor le agrada. Pero también rezar por los muertos, como aquellas almas que también están en el purgatorio, que necesitan también nuestra oración. Pero creo que también hay una obra de misericordia que podemos vivir todos los días, y es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Siempre podemos acrecentar esta virtud de la paciencia. Nunca podemos decir, ya he conquistado esta virtud, porque siempre Dios nuestro Señor nos invita a seguir creciendo, aceptando a los demás como son, de tal manera que también nosotros los queramos como son, sin querarlos cambiar. Y de esa manera también hacemos una obra de misericordia. Otra que también podemos hacer durante este Adviento es consolar al triste. Cuánta gente que en este periodo de la humanidad, pues está cansada, está triste por las enfermedades, por lo que está pasando en el mundo. Y nosotros podemos darles también esperanza, alegría, gozo, en este tiempo de Adviento, para que realmente todos esperemos la venida de Jesucristo. Y otra más, perdonar las injurias. Cuánto nos cuesta el que seamos ofendidos, a veces cuánto rencor, cuánto resentimiento, guardamos en nuestro corazón, en nuestro interior. Y es aquí donde también nos invita Dios nuestro Señor a que hagamos esta obra de misericordia. Y también una que tiene que ser muy fina, muy prudente, corregir al que se equivoca. Con mucha prudencia, con mucha elegancia, con mucha finura, para no ofender también a la otra persona que se ha equivocado. Vamos a orar, vamos a rezar unos por otros para prepararnos en este Adviento. Que Dios las bendiga en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres espirituales para la santificación de los sacerdotes.